¡Suscríbete! 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 Calificación de la primera oportunidad que ha remolimeado hacia adelante 18 puntos y echa le caldo a Casilda y a Casimiro Rodrigo Osorio de los campeones nacionales cuenta del Papalopan a la gente de la mejor afición de México Rodrigo Osorio la soga y doce hasta el momento van reventadas por las vitalias y hoy que estamos en la gran final también por la mañana pues se juega lo mejor de lo mejor así es que ya lo tenemos aquí vean ustedes, le echa la mirada a donde va a presentar el Pial la asada grande como es costumbre de ahí los chiquedores necesarios para poder llegar a la barra viene la yegua, le manda la yegua asada, levanta, lo lleva y echenle agua que se está quemando el hombre cuidado por ahí los que andan a pie regresó a ver quien le había vuelto puesto el Pial esperando por aquí los calentitos aquí es la manga de lienzo inicio a tiempo ahí en el cuarto de producción a nuestro floor manager a nuestra switcher muchas gracias más de 5 mil dispositivos entre la plataforma de Facebook y la plataforma de YouTube así es que dándose el encargado defendiendo los colores de rancho las cuantas de Nayarit el equipo en la pasada edición y la del 2018 obtuvieron en segundo lugar así ya preparándose José Andrés Aceres Aceres y le calcula se acomoda le manda y Pial 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 así el objetivo el encargado José Andrés Aceres Aceres el Chiringas calificación de la tercera oportunidad ya remolineado hacia adelante 18 un adicional por tirar por un metro de distancia 19 puntos José Andrés Aceres Aceres en el 2017 la tercera edición del torneo de millón vamos a aprovechar así ya preparándose Rodrigo Oso la tercera edición